Bueno, tenemos precisamente otro caso de la utilización del Taser. Esta vez un ciudadano holandés que era guardaespaldas de celebridades llegó a la casa de un vecino desnudo, ahí lo vemos en la foto, llegó a la casa de un vecino desnudo, se fajó a golpes con el vecino y realmente lo que pasó posteriormente, ya todos lo conocen, fue justamente la policía que llegó, utilizó el Taser y aquí tenemos a Álvaro Zabaleta para que nos amplíe esta lamentable historia. Es el segundo caso en menos de dos meses, el jovencito Israel Hernández Yash en Miami Beach y este aquí en el condado. Desafortunadamente tiene razón, Oscar, esto ha sucedido ya dos veces, pero en el caso presente que ocurrió el lunes a las 10 y 45 de la noche fue este individuo que cuando la señora Christian Jung, ella escucha el ruido que dentro de su casa, cuando ella va a averiguar qué es lo que está pasando, se encuentra con un hombre que mide aproximadamente 6'4 desnudo con una bolsa con una sustancia de un polvo blanco que supuestamente estamos esperando para ver los análisis para confirmar. ¿Dónde tenía el polvo blanco? Lo tenía dentro de una bolsa, una bolsa plástica, la tenía en la mano y se encuentra ella con un señor que mide esa estatura porque ya hemos aprendido con un guardaespaldas, una persona que obviamente tenía buen físico y cuando el esposo sale es cuando los dos ahora están viendo a este individuo desnudo dentro de la cocina y él en ese momento es cuando se le lanza, tienen una confrontación violenta, empieza a pelear, pero mientras está peleando con el señor propietario, él coge y mete su cara dentro de la bolsa, que tiene la sustancia esta, el polvo este blanco y empieza a ingerir esto a través de su nariz y su boca y ahí es cuando la esposa inmediatamente llama a la policía, el departamento de Prankhurst se demoraron dos minutos en llegar, ellos inmediatamente cuando los oficiales llegan, encuentran esta pelea que está aquí dentro de la cocina con un hombre, como había mencionado, de 6'4 desnudo, con esta droga en la mano y ellos utilizaron el teiso como debería ser para evitar más daño y desafortunadamente se ven que el cuerpo, la temperatura del cuerpo corporal había subido demasiado, llaman al rescate, se lo llevan al hospital local y donde él fallece. Donde él fallece, los resultados de la autopsia todavía no están. Todavía estamos pendientes de eso. Estamos hablando de Norman Oester Broek y para que sepan quién es, fue guardaespaldas de Nelson Mandela durante mucho tiempo, fue guardaespaldas de Lady Gaga, de Beyoncé, de Jay-Z y fundó una empresa de seguridad en Hilberson, Holanda, de la que abriría un branch, una rama en Nueva York que ha tenido como clientes famosos como Rihanna, Kanye West, Naomi Campbell y Paris Hilton. Es un hombre de 43 años. Realmente es otro hecho lamentable. Ahora, Jim Shedd, ¿cómo llega a ser letal un Taser? Porque dicen no es letal, pero ya tenemos dos muertes en dos meses. Yo creo que, yo creo, estábamos hablando de eso, yo creo que a la larga se va a ver que estas dos muertes tenían narcóticos ilegales dentro de su sistema. Es mi opinión. Porque para poder usar la policía, para poder usar el Taser, que es ese que tiene, este es el modelo civil. Desde luego estamos esperando los resultados de la autopsia. Estamos esperando, pero mira, este es el modelo civil y este es el modelo que usa la policía. Para ellos usar ese... Súbalo un poquito, este es el de la policía. Este es el de la policía. ¿Cuál es la diferencia entre el civil y el de la policía? No, no, apunta para otro lado. Básicamente es la misma. Es la misma. Con el civil tú tienes esta, que lo pones aquí, y eso es lo que te dispara los dos enchufes, ¿no? Los dos con el cable. Pero también puedes usarla, como te voy a demostrar aquí... Esto tiene un cable. Este tiene un cable. No se lo he puesto. Pero además eso lo puedes usar sin el cable. Y eso se le pega a la gente. Se lo pegas a la gente. Ese modelo también. Tienes lo que sale, que son 15 yardas, y tienes un segundo, por si acaso tienes un segundo atacante, se lo pegas. Pero también puedes usarla. Ahora, los policías... Eso lo que da es un corrientazo. Sí, un corrientazo fuerte. Un corrientazo de 110 o 220. No, la electricidad que transmite esto son aproximadamente unos 50 mil voltios, pero amperes... 50 mil. Pero son muy bajos los amperes, que es aproximadamente entre 1.3 y 1.9 amperes, que es lo que... No soy ningún técnico. La intensidad. No soy ningún electricista. Pero sabemos que lo que hace daño y es peligroso los amperes, y eso tiene entre 1.3 y 1.9. Por eso es que a uno no le sucede nada. Y el corrientazo que le da a uno son de 5 segundos. Lo bueno, como habías mencionado durante los comerciales, es que en el de nosotros tenemos una luz, donde la luz demuestra... La luz roja ahí. La luz roja donde demuestra que se ve... Este también, modelo civil también. Exacto, lo puede tener también. Entonces, cuando estamos hablando con un sujeto que ya está demostrando que se va a poner un poco violento, solamente con ponerle... Pónganle a las dos, Pavela. Son como ponerle la luz, ahí te lo ponen en el chaleco, ya el individuo sabe que... Ahí lo tiene. Exacto. Ya el individuo ve que lo que me tiene es oh-oh, y enseguida ellos cooperan y nada pasa. Ah, ya. Lo que es paralizante, entonces. Eso, todos nosotros como oficiales, para poder cargar este Taser, nosotros, bueno, se llama la compañía Taser, nosotros llamamos una pistola electrónica, ¿no? Para no decir la marca. Nos pide nuestro director que la dejen un momentito así, las dos, para poder comparar las dos, para tomar las dos en el centro de la mesa, ahí. Esta es la civil. Esta es la civil. El modelo civil. Y la que tiene Álvaro Zabaleta es la de la policía. Es la policía. La de la policía es más fuerte que la civil. Bueno, no te podría decir, no sé si... Es la misma. Es el mismo voltaje. Es lo que está diciendo. Cuando ellos... Para ellos usar eso, ellos tienen que aplicarle el Taser. Y hasta ahora no ha visto la muerte de un solo policía. Y hasta ahora ninguno... ¿Y usted la probó? Sí. ¿Y qué sintió usted? Mira, te digo que todo el mundo, antes que me lo hicieran, yo también pregunté la curiosidad. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que va a poner? La desesperación, ¿no? En el no saber. Ahí lo vemos. Sí, pero... Y todo el mundo me decía, no te puedo explicar cómo es. Y yo le digo ahora a todo el mundo igual, no te puedo explicar cómo es, porque no es un correntazo. Es correntazo, pero no es algo como cuando uno mete el dedo en el enchufe, ¿no? Sino que uno siente que todo el cuerpo te paraliza, uno cierra los ojos, uno ve rayos, por decir, porque él está sintiendo la electricidad. ¿Pero puede haber entonces un paro cardíaco ahí? Nada. Porque los segundos para, y ya cuando se va la electricidad, ya enseguida todo vuelve a la normalidad. Más nada. Pero como te digo, hasta ahora, como ya he mencionado, ninguno de nuestros oficiales, y somos ahora mismo 2,800, de entre los 2,800 que te lo han dado, ninguno, hablando del departamento de nosotros, porque no tengo las estadísticas de los otros, pero en el de nosotros somos 2,800 y todos se lo han aplicado. Ahora bien. Y no hemos documentado una muerte. Ahora bien. El entrenamiento, tengo entendido, porque Jim Shedd lo dijo en un programa anterior, todo el entrenamiento de las fuerzas del orden en todas partes del mundo es hacia el tronco, hacia el tórax, disparar al tórax. Sea pistola, sea taser, sea cualquier cosa. No puede haber un taser para los pies, para que se caigan, apuntarle al pecho, apuntarle a la pierna. Les puede hacer donde sea, donde ella afecta las áreas musculares del cuerpo, donde haya, y por la razón que te dicen el tórax. Pero el corazón es un músculo. Sí, pero está dentro de tu tórax. Esto está afectando los músculos de afuera, donde inmediatamente agarra. Entonces, te dicen la tórax, porque es donde uno tiene mucho más músculos, en el brazo tienes solamente determinados músculos, y la pierna igual. Pero, ¿qué es el problema? Que mientras se van abriendo más, las puyas, mientras van abriendo más, más área estás cubriendo. Entonces, por eso es que te dicen, que si lo haces en el tórax, de punta a punta, 15 pies, que es cuando se abre un poco más la costa, entonces ahí tienes más control, porque hay más musculatura, y ahí es donde la persona cae. Y entonces ahí es la persona cae. También está moviendo los brazos, es muy difícil apuntarle, tienes que apuntarle a la masa del cuerpo. Ahora bien, Jim Shedd, ¿cuál es la idea del taser? Después que la policía pueda usar el taser, que no es solamente la pistola, ¿han disminuido las muertes de personas a manos de la policía? El taser, estamos hablando de eso. La policía no tiene ninguna razón por la cual ponerte las manos encima. Y tú, como ciudadano, cuando la policía se te enfrenta, tú tienes que ser sumiso. Tú tienes que decir, está bien, hasta aquí llegué. Si no haces nada, la policía no te va a poner el taser. No hay ninguna razón por la cual un policía te tenga que caer a golpes. Ya esa época pasó. Para eso hay estos equipos, para poner al individuo sumiso, para poder ponernos las esposas, para poder llevárselo a un centro de detención. Eso de caerle a golpes a la gente, de pelear con el individuo, eso no es verdad. Alvaro tiene una experiencia muy desagradable. Se partió una pierna. En el 2004, un tendón de la rodilla derecha peleando con un sujeto que obviamente pesaba mucho más que yo, me cayó encima y me rompió el tendón. Y tú necesitabas la cirugía y rehabilitación y todo. Si hubiera tenido el taser no. A los dos meses, dos o tres meses, el departamento nos entrega los tasers. Que si lo hubiese tenido, quizás no hubiese tenido esa pelea y me borró la rodilla. Vamos a seguir escuchando a Jim Shed, pero vamos a ver al señor Norman Oester Broek, como cuando era guardaespaldas de Lady Gaga. Vamos a ver el video que tenemos de él, siendo guardaespaldas de Lady Gaga. Aquí lo vemos. El de la barba blanca es él. Un hombre alto, altísimo. Se ve mucho más viejo de la edad. Sí, 43 años nada más. 43 años tenía. 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 Y mira, para que muera con un taser ese hombre tan grande, con ese físico. Esa es la droga. Vamos a esperar la investigación, ¿verdad? Bueno, pero me indica a mí, la bolsa que tenía con el polvo blanco no era algo legal. No era azúcar. No era azúcar. Estamos pensando que no era vitamina. Estamos pensando que no era algo legal. Y estando desnudo dentro de una casa ajena, y bebían a dos o tres casas. ¿Estabas totalmente desnudo o estaban en paños menores? No, completamente desnudo. Y para que una señora, obviamente, escuche, muchas veces mi esposa dice, escuché algo, voy a ver por los niños, y se para, y después que uno escucha, se encuentra con un hombre desnudo en la... ¡Horrible! Viviendo 6, 4, a las 10 y 45 de la noche en la cocina. Obviamente, eso asusta a cualquiera. Y cuando el esposo salió, y ahí se enfrentan, llegó la policía, como te había mencionado, Pinecrest, ellos inmediatamente, en dos minutos, porque miramos el tiempo que ellos fueron llamados y cuando llegaron. Y en dos minutos llegaron. Entonces, más rápido no pudo llegar. La policía en Pinecrest es muy efectiva. Y pelear con un hombre de ese tamaño, que ya está, que se ve que está posiblemente bajo el efecto de una droga, y ponerse a pelear con ellos, es mejor utilizar algo, una herramienta que no han dado, para no tener que utilizar el bastón o las manos. Yo te aseguro que los dueños de esa casa están muy agradecidos de que existe el Taser y que pudieron controlar al individuo rápidamente, que no hubo más violencia, no hubo nada más que pasó, sino que el individuo fue puesto bajo el resto en ese momento. Jim Shed y Álvaro, gracias por venir. Y enseñarnos el Taser y apuntar para otro lado. Lo mejor es educación. Lo mejor es la educación. Gracias.